no Muy frío, si, si, muy frío, ya las manos no las sienten Estaba muy largo Los paisajes son brutales y eso lo ayuda a uno como mantenerse. Terminamos de subir el puerto más largo de los dos, ni sé cuánto nos demoramos. Duele mucho. Les contamos a todos que finalmente hemos llegado a donde. A la última montaña ya. ¿Qué nos falta? No, nada, 50 kilómetros. No, nada, 50 kilómetros.